¡Liberarle! ¡Esto está 0 a 0! ¡Se les diga! ¡Gol! 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 El Atlético de Rafaela Derecho está Monubá, la orden de Ubriaco Va Wander por el segundo A balón detenido ¡Gol! 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 Gran pegada del 16 Poca distancia, poca carrera Imposible para el arquero Ya es el segundo en el clausura de Mauricio Gómez Llega a 4 en el uruguayo Este futbolista de 21 años, Orulo de Artigas Había cumplido por un 23 de febrero de este año ¡Gol! 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 Lo da vuelta Wonders cuando no de tiro libre Mauricio Gómez en el lateral ponía 1 a 1 y para todos y todas se pierdan al entretiempo, no sean ansiosos muchachos, viene Albertenco, Albertenco que la pone larga para el pique de Mauricio Gómez, se mandó Mauricio Gómez, llega el Fede González que ya está en el área, centro de Mauricio Gómez de Petrís, Lava ¿Qué apasionanza en este partido? Gana la lepra 3 a 1, viene manejando la pelota ahora Montiel el toque de Montiel la pelota le viene quedando para el centro de Gómez al 15 de mes a Costa Chávez le van a quedar espacios para el traltera de Rafaela acá la pelea hubo muchos años en Atlético de Rafaela hoy viste la camiseta roja y negra de Neus con 10 futbolistas momentáneamente está Neuvel Solvois el pelotazo viene para Albert Engo Royo lo está acompañando como sea TV Idris Elfi se mueve en el área del otro lado Castro va a venir el pase para Castro 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 no llega y la va a tirar atrás al final para Bernardi 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 insiste tozudo busca quiere la pelota aparece por este sector el marcador lateral derecho Gómez centro de Gómez subreció el sax no es Sergio Vitor cambio de frente preciso bueno buscando el adelantamiento de Gómez así está Mauricio Gómez en el área se estaba moviendo Rullón también entraba De Petri de Petri la crema con el descuento allí va a ir Gómez para pegarle esa pelota ahí va Gómez al arco no estaba mal la idea ese no Gómez se pide al piso y saca la pelota los detenidos los detenidos son Zacarías el choque decido de González con Arturo de Gómez viene recibiendo Walter Serrano Fernández Zacarías está en Clarias Fernández 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 insiste le pega Romero la pelota que le veía rebotando el Gómez a ver esta se la rayan el truficiente para ella le quedaba la pelota por aquí el truficiente para ella para Gómez gracias que viene Mauricio Gómez que viene la clima Gómez al rostengo rápida Montiel pero está para Montiel bien bien la pone Montiel a correr va Mauricio Gómez la cena el Fede González en el área la hizo bien Mauricio Gómez en el centro para el Fede Camacho que viene el lado unido Camacho que no puede con él sigue Camacho el quinto de Mauricio Gómez escucha una cosa esto esto no suele pasar en la televisión y lo tira hasta el pilote que estaba también agachando nunca lo tiró rebota la pelota en Bravo en la real defensivo en el marco la pelota le queda para Gómez aquí se viene de Petri Carrizo que no mueve Magallán con Cociro frente a Boca en la bombolera el rechazo de Gómez Magallán que no mueve el segundo tiempo de Boca a cero Atlético de Rafael a uno gol de Gómez de tiro libre y el gol cambio en Boca amarilla barra anaranjada y me decía esa de la chave que está por aquí Sertano Gómez de Petri que quería llegar para González este es Castelani el otro lado para aquel sector viene subiendo Gómez lo acompaña de Petri Rojo gana posiciones en el área primero albertengo 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 Ortiz que estaba sacando Bastía al arco piensan en Rafaela gana 3 a 0 ya el equipo Rosarino viene buscando esa pelota Figueroa la pierde toca González y en estos 9 partidos entre la B Nacional y la primera con la camiseta de Rafaela viene buscando albertengo Diego Mateo se eleva y saca el Totonis después le pega hacia arriba Gómez Sotti autor del segundo gol la lepra de Rosario allí maneja la pelota Gómez insiste Gómez sigue Gómez buen toque para de Petri junto a él está Montiel allí está otra vez vuelve a empezar la jugada Neus le pegaba fuerte hacia arriba Mateo estaba surgiendo para pegarle de esa manera maneja la pelota del otro lado está subiendo Gómez Gómez acompañado por Montiel pasa a Montiel Gómez tira al centro Gómez lo buscando al segundo y dos derrotas así es tres goles también le había ahí en la primera fecha de la ventana emotivo final tenemos en Rafaela el pelotazo viene largo fuerte lejos el que está corriendo es Gómez Gómez la tira pega en Corbalán ustedes saben cuánto cotiza este tiro de esquina Gómez Gómez está esperando Rojón espera también Rodrigo de Petri devuelve Nema le queda para que le peguen el centro del partido están pasando 0-0 allá va Rodrigo y Petri teniendo la pelota para Mauricio Gómez es buena Gómez a devolver está Valén Verázquez bueno el equipo de Gómez así está el partido de Mariscay la ventana que no es 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 carlí está apostando otra vez buen tiempo y está sacaría Gómez el que resaliza la de Ian Fernández el Paraguase de Asunción y está sacaría estaba tramando y sacando Gómez y tocaba era Romero granja la impulsa va a saltar Gómez otra vez cabecía Gómez venía comiendo falta que le sentí Los dos casi no saben. No pudieron poner de brazo. Puede ser. Centro para Cruz en él. Entró también González. Sería restando Gómez. Suba nueve con este empate. Y Atlético de Rafaela con cuento semilla de esqueda. Diecinueve. La juega de Sorius con el equipo de Florencio Valera. El otro narca para Camacho. El balón pico y le quedó a Cruz Rius. Se viene Brian Fernández. Fue la mañana de Brian Fernández. No pudo pasar a la marca de Mauricio Gómez. Se está mirando retozando. Y un arroz a Villán. El balón largo para la mandada de Mauricio Gómez. El deforso de Mauricio. El centro. La carrera de Petri. Nelly Leyes. El cambio para la subida de Marcelo Benítez. Atento estaba Mauricio Gómez para ganar. Ahí pasa el guayo. La marca de Marcelo Benítez para mandar esa pelota. La respuesta de defensa. Va con el toque de Washington Camacho para la mandada de Marcelo Benítez. Buen corte de Mauricio Gómez. Patia. Se viene la crema. La mandada de Mauricio Gómez. Se lo vio albertengo. Lindo pase para Gómez. Centro de Gómez. Llegó el toque de Montiel. Que se lo ha... Te no cs塊. La mandada de Mauricio Gómez. Gracias.